A defender en esta parco van a subir y logrando que la va a tirar Wilson Palacios, a subir o moral. ¿Qué fue de luz? Wally le dice, qué pase. No pudo Alexander Sánchez, Isa Aguirre, Bernader, Wilson Palacios. ¿Cuánto va? Cuatro. Cuatro. ¿Qué está en el alto? Vale, está en diez. Ávila, con cambios, ¿no? Corzo. Abajo. Hay falta sobre Corzo. Según se cree, no. Vamos a ver, Juan Carlos La Rosa. Lo dejó Alexander Sánchez. Galicchio. Quería buscar al Chorri. Ha recuperado Sabillón. Perdió rápido la pelota, Perú y tenía la posesión. Falta para adentro, marcó el árbitro. Hay que tenerla. Hay que tenerla. No la puede contener. Wilson Palacios manda a todos los hondureños para adelante. A defender en esta pelota detenida. Tomar bien las marcas. La falta de Galicchio sobre Wilco. Le va a dar Ramón Núñez. El centro que viene arriba. Defendió Ramos a medias. La tiene que sacar Corzo. Arriba Chorri. Va Ávila. Va Ávila para picarlo. Va Ávila para pasar. Va Ávila para pasar. Va Ávila para pasar. Lo que animó. Recuperó Wilco Palacios. Cosby. Pat Cosby. La marca de Ramos. Que no pase. Que no pase. Pasó Cosby. Si no lo tocan. Que se ve en el área. El chino contra el hasta media. Palacios para darle. Hay que sufrir en el final. Desde la esquina. Ahí está el árbitro. Lo llevaron hasta el fondo. A Ramos. Núñez. Sabillón para tirarla. Arriba. Y en el centro. Creo que reboteó un hondureño. La rosa. Alecata está... Hay que tenerla. Melosa. Un poquito. Un poquito. No quema la pelota. Amarilla para Alexander Sánchez. Comentos difíciles para Perú. El centro de Cosby. Leao. Tranquilo. Tira todo aquí. Tranquilo. El formato técnico de Honduras. Los dos colombianos. Reinaldo Rueda. Y Alexis Mendoza. Y Zaguirre. La rosa. Y Zaguirre. La pelota va a jugar de manos Perú. Perú. Se está despidiendo con su único triunfo fuera de Perú. Ahora agarra moral. Se quiere quedar uno. Se quiere quedar el otro. Contagioso. No hay dos. 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 Alexander Sánchez. Corzo. Bien, mi mamá Abila que quiere presionar Sale Honduras por la última Savión Arriba hay que ganar esa pelota La pelota que viene arriba Cuidado con esa Cuidado con esa, cuidado con esa Apareció Providencial La Roja No sé qué pasaba, si remataba al arco Ha quitado Edwin Yuricevic Final del partido en Miami Ha ganado Perú Ha ganado dos taús Siempre es bueno ganar Ha ganado bien Ha ganado bien Mi nación que luchando rompe las cámaras De la isla Es la tierra de la ciudad El felicidad Porque Dios nos manda Este día de la gloria Que me cambió de nombre Que me soñó de nombre A que fuera un traje La riqueza que fuera de la ciudad O de la ciudad En la tierra de la mía La llave perfecta La de la ciudad ¡Soy no fuera un traje y un álbum miny, un álbum miny, un álbum miny, un álbum miny, un álbum miny y un álbum miny. Tiene la L frase una ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video